como están mis estimados estrategas de europa en guard 6 en esta ocasión me gustaría aprovechar para hablar de la batalla del cabo de san vicente dentro del contexto de la guerra e independencia de los eeuu que fue bueno que incluyó pues la guerra anglo-española de 1779 a 1783 la batalla del cabo de san vicente va a tener lugar cerca del cabo san vicente en portugal el 16 de enero de 1780 entre una escuadra británica bajo el mando del almirante george bryce rudney a bordo del hms sandwich y una escuadra española al mando de juan de langara al bordo del real fénix a veces denominada batalla a la luz de la luna por no ser habitual que los enfrentamientos entre buques de línea se produjesen por la noche fecha básicamente el 16 de enero de 1780 esta misión no es exactamente el enfrentamiento pero digamos dado que estoy observando pueden mostrar ustedes hay barcos británicos del reino unido frente pues a barcos de la corona española estoy aprovechando para hablar de este enfrentamiento quienes se enfrentan por el lado español nueve navíos de línea dos fragatas y dos barcos menores por el lado del reino unido hay 18 navíos de línea y seis fragatas en el caso del lado inglés george bright rudney es uno de él es un comandante encargado y en el otro juan de langara y bueno esta situación va a ser digamos favorable a los británicos como ustedes sabrán españa decide participar a favor de los nacientes pues eeuu las colonias que se habían rebelado contra el reino unido no olviden que el enemigo de mis enemigos es mi amigo esa era la idea rodney el nombre rodney cuál es el apellido porque va a aparecer después con unos 19 o 20 navíos de línea había zarpado de portsmouth el 25 de diciembre de 1779 y escoltaba un convoy de barcos con el objetivo de basarse primero a gibraltar que estaba teniendo un asedio y después a menorca pero fue vistada digamos por la flota de langara quien al comprobar el tamaño de la flota británica intenta buscar la seguridad de cádiz pero los buques británicos force forrados de cobre lo persiguen y alcanzan al cabo de unas dos horas en esta batalla va a durar desde la media tarde hasta pasada la medianoche los británicos van a capturar cuatro barcos españoles incluyendo el buque insignia de langara dos naves también menores que van a ser capturadas ahora no se sabe qué ocurrió con ellos pero se indica de que van a ser retornados por sus tripulaciones el informe de runy indica que las naves fueron a tierra y fueron destruidas durante la batalla y runy reabasteció con éxito gibraltar y menorca antes de continuar a las indias occidentales los oficiales españoles fueron librados bajo palabra langara fue promocionado a teniente general por el rey carlos tercero algunos otros detallitos más también considerar que este enfrentamiento va a implicar a varias naciones y francia también se va a poner de lado de los colonos eso también va a generar pues que la balanza se inclina a favor de los colonos y ellos puedan lograr su independencia algunos detalles más el 15 de enero runy va a doblar el cabo de san vicente acompañando pues la buena suerte en cuanto a los vientos favorables digamos y en esto así se hace posible pues no que los objetivos que habían se había trazado los logre ahora sabía en este estamos en una época en la que era fundamental el viento digamos y el clima favorable para poder movilizarse mejor pero ya los barcos estaban eran muy dependientes y estaban a la merced de los buenos vientos que pudieran haber no lo cual hace una limitación esto obviamente ya con los barcos que se moviliza ya motor sin necesidad pues de los vientos digamos va a ser estas circunstancias digamos que la estrategia esté en función del conocimiento también del clima pero ya con la aparición de los barcos digamos sin necesidad de las fuerzas meteorológicas de los elementos como como la lluvia o el clima no pueda moverse con más independencia esto hay que hay que tomarlo en cuenta bueno que se run y run y que hace manda a formar pues una línea de combate en orden de frente y va a reconocer pues que el enemigo digamos va a intentar disparar y retirarse correcto estamos hablando también de una situación de barcos que tienen digamos una gran cantidad de cañones que las luchas no van a ser a gran distancia esto va a venir mucho después y entonces los enfrentamientos pues tampoco son muy cercanos pero vamos a ver pues barcos con una gran cantidad de cañones de diferente calibre en esta época no y obviamente no son barcos blindados no y esto hace pues que que las batallas pues eran bastantes bastantes bastante cruentas y con el despedazamiento también pues de las de la cubierta de los de los de los lados del barco serán afrontamientos bastante bastante fuertes digamos no y la estrategia era fundamental para poder lograr la tan ansiada victoria ahora en frente a esta situación digamos españa no tenía mucho que hacer no en este en este contexto y es como como les contaba pues que ya para la para el momento de la batalla los barcos españoles encontrándose de ventaja simplemente van a pelear cuanto puedan hasta poder digamos obtener una situación favorable que les permite escapar pero bueno eso va a ser un poquito complicado varios factores jugaron en la victoria pues de la flota británica entre ellas como ya les mencioné la situación climática y ya con esto simplemente puedes colocarse en línea y a enfrentar pues a las fuerzas a las fuerzas españolas ahora el digamos en el caso de los casos del ángara no llega digamos vio digamos en un primer momento los enemigos que venían pero exactamente la cantidad y calidad de las fuerzas que estaban midiendo no eran no eran del todo observables pero pero cuando ya estaba a tres leguas se da cuenta pues el tipo de rival que tenía que enfrentar entonces cuando vio que habían unos navíos de hasta de bueno habían tres de tres puentes y también de algunas fragatas entonces se da cuenta pues que bueno habría que colocar una división que ganara tiempo y otra que pudiera que tú que pudiera escapar la victoria para el lado español era pues este lograr salvar todos los barcos posibles y la victoria de la fuerza británica obviamente era pues ganar posiciones y destruir a todas las fuerzas posibles entonces la ángara va a ganar tiempo para consultar por medio de señales a sus comandantes si debían arribar a cádiz a retirada y cuando recibieron las cosas cuando recibió la constant contestación afirmativa digamos después de formar el la orden de retirada ordena pues no que a fuerza de vela se pudieran movilizar la ángara va a intentar pues movilizarse digamos a una zona a una zona segura pero en los navíos ingleses digamos tenían una ventaja en cuanto a su superioridad de marcha las planchas de cobre digamos permite que la forma de cortar distancias sea más más inmediata así que no se van a poner algunos barcos en la vanguardia estos barcos van a ir avanzando van a ir avanzando y bueno ya lo que les comenté no lo van a ir acercándose y esto va a ocasionar pues que la victoria y digamos sea para el lado del reino unido ahora que implica que implica esta esta victoria es una victoria digamos de las podemos decir importe interesantes pero no tan importantes porque si ustedes observan en el transcurso de la historia de la guerra civil norteamericana en realidad la fuerza española y su presencia radica en que le permite ganar tiempo de organización a las fuerzas del ejército continental ese es el gran aporte de españa entonces españa mantiene distraído a gran bretaña ese es la digamos el lado positivo de españa en el caso del lado inglés si bien pueden lograr una victoria en el sentido táctico no en el sentido estratégico porque tienen que pelear en el frente español tiene que pensar en su enemigo francés y además en el ejército continental entonces la situación de estos tres elementos hace que el reino reino unido no tenga más mayores posibilidades de sostener un enfrentamiento que ya le estaba saliendo bastante bastante costoso y sin sin tomar en cuenta otras situaciones que está viviendo en europa y lo que va a venir después con con las con el tema de las guerras napoleónicas y las alianzas y las contra alianzas y todo lo demás la victoria del reino unido es táctica pero no estratégica en este caso los españoles la sacaron barata porque pudieron haber perdido todas 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 las fuerzas navales que estaban en ese momento estaban en inferioridad numérica entonces el costo el costo digamos para españa no fue tan grande y esto es uno de los este es uno de los elementos digamos esta batalla muestra uno de los elementos fundamentales de la victoria de la guerra civil norteamericana la imposibilidad digamos de luchar en simultáneo en diferentes frentes el imperio era grande y claro los barcos de la época no eran tan veloces como para poder atender las emergencias ahora esta situación digamos de imposibilidad de moverse de inmediato al lugar donde están habiendo rebeliones va a ocasionar que reino unido tenga la preocupación intensa de tener barcos cada vez más rápidos no en realidad la evolución más o menos de la siguiente no estaban los barcos de madera aparecen los barcos pesados con planchas de fierro blindados no el virginia el monitor y pero claro serán lentos entonces para defender digamos son las costeras eran muy buenos pero en el camino también se va a necesitar digamos fuerzas digamos blindadas rápidas entonces los monitores eran pesados en la velocidad había una serie de van a haber una serie de experimentos persistentes que puedan combinar velocidad y velocidad y blindaje velocidad y blindaje y en ese proceso digamos van a ir también apareciendo propuestas híbridas de madera y y digamos acero o hierro en todo caso que puedan suplir esa necesidad claro van a venir después ya los drag nodes en mucho los predrag nodes no que eran que eran plataformas de grandes que gran cantidad de cañones que se va a ir reduciendo hasta formar ya el drag node con cañones muy grandes y luego con cañones secundarios los conocemos no el majestic en battle of warship que es un predrag node o el drag lo mismo que aparece en como el kawashi por ejemplo que aparece ya en los warships y bueno pero en ese en ese mundo en ese proceso están en paralelo pues los cruceros ligeros no lo o las cañoneras el tipo de embarcaciones rápidas que puedan atender rápido los problemas de las colonias y inglaterra va a marcar la pauta pero le va a seguir ya después obviamente le va a seguir francia ya luego alemania no luego le va a seguir también eeuu conforme se va expandiendo y también obviamente japón porque tiene pues todo un sistema de islas que tiene que cuidar así que bueno la batalla de cabo san vicente es una de las grandes lecciones digamos que recibe que recibe reino unido pero que también recibe españa a españa bueno le va a demorar mucho aprender y no se va a recuperar no va a volver a ser un imperio después de 1898 pero reino unido los grandes fracasos entre ellos no haber podido solventar o contener la la rebelión la revolución norteamericana en sus colonias le va a generar que que recree todo su sistema militar hasta volverse pues una potencia digamos indiscutible en el mar con una cantidad de barcos rápidos veloces y ya bueno obviamente blindados según las las a partir de las experimentaciones que habían hecho francia nunca salió de la experimentación en realidad no tuvo la contundencia que que llegó a tener reino unido que va a ser clave para poder ganar después la primera guerra mundial recuerda que videojuegos historia pueden hacer una excelente combinación ahí te dejo entonces european war la quinta misión de la del almirante jude no de la familia jude el apellido jude tan importante y tan célebre pero bueno esto es una adaptación en realidad aprovechando para hablar de la batalla del cabo san vicente con una victoria de parte del reino unido de las poquitas frente a la corona española en esta época en este contexto un pico abrazo a la distancia cuídense mucho ya nos vemos chao